Tras conocerse la detención de Carles Puigdemont este viernes en Cerdeña han sido muchas las personas que se han mostrado en contra y que defienden al expresidente de la Generalitat que se encontraba huido de España desde 2017. En Barcelona centenares de personas han recorrido una de las principales arterias de la ciudad condal con pancartas y lemas pidiendo su libertad. Banderas con la estelada han recorrido la avenida Diagonal obligando a cortar el tráfico. La protesta había sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Recordamos que Puigdemont ha sido arrestado por la orden de detención que pesaba sobre él y tras perder la inmunidad que tenía como eurodiputado el pasado 30 de julio. Sobre el exmandatario catalán pesa un delito de sedición por el proceso independentista que ideó en 2017. ¡Fuera, fuera, fuera, la montera ha aportado! ¡Fuera, fuera, fuera, la montera ha espaldado! ¡Fuera, fuera, la montera! ¡Fuera, fuera, la montera! ¡Fuera, fuera, la montera! ¡Fuera, 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 la montera